... Yo soy nieta de Enrique Simonet Lombardo, soy Carmen Simonet Pérez, hija de su hijo Rafael... ...y bueno, pues para mí es un orgullo que estén aquí en la ciudad de Málaga representando al abuelo... ...y exponiéndose para todo el mundo que lo quiera ver y que disfrute de ello. Este cuadro es muy representativo para la ciudad de Málaga sobre todo, que la tiene como emblema... ...también lo tiene, se ha llevado a muchos simposios de médicos y a muchos congresos... ...por su significado de autopsia y de corazón y bueno, también se ha llevado fuera de España... ...ha tenido mucha representación por ahí fuera, es un cuadro viajante... ...se le ha visto por muchos sitios y la gente le conoce, le conoce no solamente en Málaga... ...es impresionante, su cara del viejo doctor, la cabeza del adyacente, la melena... ...la ventana, el contraluz que entra hacia las palanganas y los escarpelos... ...los vidrios, esos contraluces, esas cosas, pues yo lo admiro. Este cuadro además tiene significados porque el viejo era un mendigo... ...que el abuelo se encontró en la calle y le dijo que le gustó... ...porque él iba siempre con esa mirada de pintor, viendo, explotando todo... ...para ver qué le podía servir, es un cuadro que tiene vida, aunque es un adyacente, tiene vida. ¡Gracias!